En esta ocasión les traigo esta cancioncita viejita pero bonita que se llama El Pajarillo Otros la conocen como Maquillaje Granel, espero les guste con la versión de Damián Requinto No olviden suscribirse al canal, activen la campanita de las notificaciones, comenten y compartan en sus redes sociales Y síganme en Instagram como Damián Requinto En esta ocasión los saludos son para Manuel García, Luis Aro, David Cruz, Fernando Hernández, Noé Rodríguez, José Sánchez, mi compa El Montano, hasta la finiquera Para Gabino Pérez y para mi compa Alberto Baceballos, hasta Isla de Cedros Ahí estamos al tiro y al piquetillo a ver que tal les parece El Pajarillo Aquella que a Granel usaba diario y vendía su piel A precio caro de las ocho a las diez En una esquina era todo el infiel Era Rosa y es que se llamaba, no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca discuse de su tiempo y su piel Era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas, de barco en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor pozo De su tonal En confiernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven infiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la esquina sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche, 20 veces estelar Llevaron presa y cantó su canción Tras de la recasera, un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor pozo De su tonal Se le arrugó la piel Y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento de las 8 a las 10 Solo en la esquinas se le acabó el color Y aquella esquina, la rosa no sé yo Dónde se iría, se llamaba No sé Y sonreía y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor pozo De su tonal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!